La jornada 25 de Liga para el Fútbol de Segundo Andaluz a Cádiz se vivió de manera intensa el sábado en el campo La Unión de Guadiaro, ya que los conjuntos sanroqueños encuadrados en esta categoría, el Guadiaro y el San Bernardo, se enfrentaban en el segundo derbi de la temporada. En los primeros minutos del encuentro se produjo la primera ocasión clara para el conjunto local, al pitar el colegiado jerezano un penalti que disparó fiera y que salvó el guardameta José Daniel, aunque el rechace lo aprovechó Nico Bezares para meter el primer tanto del Guadiaro en el minuto 14. Los de Sergio Mena seguían dominando el juego aunque tras el descanso quizá el San Bernardo tuvo mayor posesión del balón y alguna ocasión que no llegaba a materializarse con un Guadiaro pendiente de hacerle la contra. Finalmente Nico volvía a aprovechar un despiste en el área contraria para lanzar un cañonazo en el minuto 43 que no pudo salvar el portero visitante, logrando así el 2-0 final. No obstante, ambos conjuntos pelearon el derbi de la segunda vuelta tras ganarlo el conjunto de la estación de San Roque el pasado 27 de diciembre. Hay que tener en cuenta que el equipo de Sebastián Araujo contaba con cuatro juveniles en un conjunto que el míster quiere ir afianzando en lo que resta de temporada pese a las bajas con las que también contaba. Con todo el Guadiaro sigue ocupando el segundo puesto de la tabla con 46 puntos y se enfrentará al próximo fin de semana a domicilio del Balón de Cádiz, décimo segundos con 28 puntos. Por su parte el San Bernardo mantiene la décimo tercera posición con 27 puntos y recibirá la próxima jornada en el Albertumbría al Gédula en cuarta posición con 40 puntos.